Me acaba de llegar este paquete directo de Aliexpress, yo sé que muchos de ustedes me preguntan en los comentarios que cómo hago para conseguir buenas piezas o cómo consigo tanta variedad, la verdad es que yo compro mucho por Aliexpress y se lo he recomendado a ustedes por otros videos que ya he hecho, pero igualmente me preguntan que cómo hacen para conseguir buenos proveedores, que si llega en buen estado, bueno, vamos a aprovechar esta compra de varios autos que hice para hablar un poco acerca de ese tema, si realmente conviene, si no, qué deben tener en cuenta, cuánto tiempo se demora, pues todas esas dudas hoy día las vamos a aclarar, así que sin más, vamos a la apertura, vale, aquí tenemos el paquete, esto fue lo que nos llegó, así normalmente llega, vamos a abrirlo y podemos darnos cuenta que tenemos una cajita, dos, tres, cuatro, cinco cajitas, Entonces, cada una de estas cajitas trae un auto diferente, vean cómo vienen, vienen muy bien protegidos, vienen en sus cajitas de manera individual, o sea, yo no hice la compra los cinco al mismo tiempo, de hecho yo compré en el resto como de tres días aproximadamente, los compré los cinco autos, compré más pero esta vez llegaron, Aliexpress lo que hace es tratar de juntar los paquetes que tú tengas para que te lleguen en uno solo, y a ellos les conviene mucho más hacer el transporte de esa manera, entonces, una de las cosas es eso, traten de buscar el envío gratis, si son sobre todo de aquí de Chile, El envío gratis favorece mucho, se llama Choice, algo así, bueno, lo dice ahí directamente con la compra, y ellos tratan de juntar las cosas para que les llegue todo el mismo día, vean cómo viene súper bien protegido, nada de que me tiraron en una bolsa, no, no, nada de eso, súper bien cuidado, Aquí tenemos un mini GT, muy bonito, el Subaru Impreza, de ahí los voy a ir sacando, ya se los voy a ir mostrando uno por uno, vamos a ver, este viene dentro de un estuche, ya lo voy a liberar, viene así, dentro de esa cajita, me parece que viene bastante bueno, Ahí yo después les dejo unas tomitas para que ustedes lo puedan ver con más claridad, lo que es el auto, pero esta fue la primera compra que hice, el Subaru Impreza, de Mini GT. Bien, alguna recomendación para que ustedes puedan comprar sobre vendedores, mira, más que todo es, vean que tengan suficiente cantidad de ventas y las reseñas, eso es muy importante, si tiene buenas reseñas, si ya otras personas han comprado, compren con confianza, la verdad es que Aliexpress no es para nada como muchos se lo imaginan, que vienen las cosas dañadas o no las envíen, no, son una empresa bastante seria, aquí estaría el segundo, miren cómo viene todo empaquetado, y también vienen esta, como en este acrílico que le ponen a esta parte, esto es aparte, esto también lo venden y se usa para colocar los autos cuando los tienen sueltos, esto también es una buena, como les digo, una buena manera de coleccionarlo, miren, vienen dentro de esto, súper bien protegido, nada viene dañado, todo viene bien, cuidadito, este es otro Subaru Empresa, que me gustó muchísimo, lo mismo, cuando lo abro les dejo unas bonitas tomas del auto por allí, con cuestión de los precios, Aliexpress tiene una sección que se llama monedas, por cada compra que tú haces, ellos te regalan monedas y te pueden dar descuentos y todo ese tipo de cosas, y eso ayuda también a que te salga mucho más barato el envío, también si eres de Chile, recuerda que a partir de 9 mil pesos el envío es gratis en algunas compras que tú hagas, eso también ayuda bastante, cuánto se demora en llegar esto a Chile, aproximadamente unos 10 días, desde que tú haces la compra hasta que te llega a la puerta de tu casa, aquí tenemos un Street Warrior, que este sí le tenía ganas, este es un 911, me parece maravilloso, con una alianza entre RW, me parece que está muy, muy lindo, tengo que sacarlo, este es de los que más ganas le tenía, porque me parece que es un diseño que está increíble y que quiero hacerle un videito aparte, como les decía, los precios parten desde los 15 dólares en adelante, los mini GT me costaron 16, 15, el otro Subaru, este me costó unos 22 dólares, ya un poquito más caro, pero bueno, también lo que sería la calidad, eso también hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué otra cosa les puedo recomendar? Bueno, que busquen mucho, vayan agregando al carrito y vayan buscando, porque cuando ustedes menos se lo esperen, se van a encontrar la oferta, porque son prácticamente los mismos vendedores con distintas publicaciones y en algunas pueden que les den hasta ofertas, así que tienen que buscar muy bien su auto, aquí lo que me encanta es lo bien cuidado y protegido que vienen los autos. Aquí tenemos otro Kaido House, esta vez viene la Datsun 510 edición, la camioneta, la 4x4, que a mí me encantan las camionetas y esta versión me parece de las más bonitas, así que está Kaido House, estoy bastante contento y bastante ansioso por ya aperturarla. Y la quinta, si no recuerdo cuál fue la compra que hice, pero vamos a liberarlo, vamos a ver de una vez qué es lo que esto trae. Creo que puedo saber qué es, pero no estoy del todo seguro, porque es que como tú haces compras distintas y ella está en la junta, entonces a veces no tengo claro qué es lo que viene. Ah, ya sé cuál es, otro RW. Vamos a abrirlo, este sí es de los más bonitos que yo quería, miren esta belleza. Esto sí está hermoso en ese color morado, esto sí está para abrirlo con cuidado y detallarlo. Así que bueno, vamos a irlos liberando uno por uno y les voy dejando más consejos para comprar directamente en AliExpress. Ahora sí les voy a hablar un poquito más a detalle. Vamos a abrir este Subaru impresa de 1997, ganador de la Rally San Remo. Este auto es bastante bonito, recuerden que yo también colecciono muchos autos así tipo Rally, sobre todo los Toyota Yaris que ya por ahí yo se los enseñé. Este también está bastante lindo, es un Subaru emblemático, creo que hasta la fecha se mantiene vigente, donde este vehículo pasa, se roba también las miradas, un vehículo bastante lindo, con esas rueditas en color dorado le quedan espectaculares. El precio exacto que me costó esta pieza fueron 19 dólares. Algo que ustedes tienen que tener en cuenta para cuando vayan a comprar chicos es, vean la calificación que tiene el vendedor, porque algunos vendedores tienen muy poquitas y como que no son socios directos de AliExpress, como que no tienen un convenio y a veces las piezas se tardan un poco más. Así que el que tenga mayor cantidad de comentarios y de buenas reseñas, váyanse con confianza con él para que no vayan a tener ningún tipo de problema, ya ustedes vieron como vienen embalados. Perfecto el auto, está muy, muy, muy bonito, estoy bastante contento con esta compra, creo que estoy empezando ya con más fuerza todo lo que son estos autos de rally y este era uno que no podía ser menos y no podía faltar, este está muy lindo. Díganme ustedes si les parece bien, fue el precio más económico, yo también lo estuve consultando por acá en Chile, pero no, fue muchísimo más económico en AliExpress. Otro Subaru Impreza, este la verdad es que me gustó muchísimo la combinación de colores, porque ese blanco y ese rosado, sobre todo que trae por los laterales, llaman mucho la atención, son bastante pocos los autos que vienen con colores rosas y creo que a este le quedaba increíble. También algo que me gustó mucho fueron las ruedas, que tenían otro estilo, igual como es muy característico en la marca o en este tipo de autos de Subaru, vienen en color bronce y eso la hace ver también bastante bonita. El costo de esta pieza fueron 16 dólares más envío, envío fue gratis. Aquí pueden ver ya la pieza, ya la sacamos y tiene como una pequeña basurita acá en el vidrio, pero no importa porque Mini GT como trae dos tornillos en la base, es bastante fácil desmontarla, sacar las ruedas y poder limpiarlo, así que no va a haber ningún problema. Pueden ver que es exactamente igual que el otro Subaru, solamente cambia lo estético, por así decirlo, los estampos, los patrocinadores y esas rueditas que como les decía, son bastante bonitas. Me gusta mucho porque es un diseño bastante simple, pero ese color rosado hace que el auto resalte muchísimo y a mí me agradó bastante. Yo creo que comprar por Aliexpress lo bueno que tiene es que hay mucha variedad y que lo que tú estés buscando muy posiblemente lo puedas conseguir. Estos son los dos de Rally que compré, me faltan otros por allí, pero ya próximamente van a llegar. Vean la belleza de ese auto, creo que con este diorama combina muchísimo. También por ahí les quiero hacer un videito sobre los dioramas que tengo porque me lo han preguntado bastante. Sobre el tiempo y cuánto tarda esto en llegar, mira, aproximadamente calcula entre 10 y 15 días en que lleguen a tu domicilio. Nunca ha pasado más de 15 días para que llegue, así que yo creo que es un tiempo bastante bueno considerar que viene esto de China, así que cool. Yo sí les recomiendo que lo compren directamente por Aliexpress esta belleza de auto. Y por fin regresa Kaido House a mi colección. Ya yo había tenido otros Kaido House, pero decidí venderlos porque como algunos ya sabrán, yo no soy muy fanático de los autos estilo japonés o JDM. No es porque sean feos, sino que no me llaman mucho la atención, así que los que tenía decidí venderlos. Así que tenía Kaido House un poquito apartado, pero desde que vi que estaban sacando esta Datsun 510, con este estilo 4x4, me enamoré. No lo había comprado antes porque los colores que habían sacado no me gustaban mucho, pero este, desde que lo vi, sabía que lo quería tener. Les digo que son un poquito costosos. Este costó exactamente 28 dólares y fue lo más económico que lo pude encontrar porque aquí los había visto, pero estaban mucho más caros sobre los 30 dólares. Aquí pueden ver esta hermosa, hermosa camioneta y pueden ver que trae unas tablas de surf como accesorios. Lo bueno es que en Aliexpress están todos los colores que han salido, así que no hay que estar buscando que te diga, simplemente escoge el color que más te guste y ya está. Vean la belleza de esta camioneta. A mí, simplemente desde que la vi, fue amor a primera vista. La típica base emblemática de Kaido House. Muy importante. Y esta está verdaderamente hermosa. Hay otros colores, una también en color rojo, pero a mí esta me fascinó. La parte de abajo trae lo que serían las dos tablitas de surf que complementan el diseño del auto completo para que se vea algo así como un poco playera, un poco montañera. O sea, es bastante curioso lo que está trabajando Kaido House y esto me parece muy, muy bonito. Yun y Mai, espectacular diseñador. Creo que ha sido un total éxito todo lo que ha sacado a la venta. Como pueden ver, trae estas dos perforaciones para colocar las tablas y que queden directamente ahí en el techo. Díganme ustedes si a ustedes les gusta este tipo de modelo, pero igualmente hay otros que están bastante buenos. Si a ti no te gusta este modelo, revisa la marca Kaido House porque está... O sea, está a otro nivel. Tienes que darle una oportunidad. La verdad es que siento que está un poquito como frágil colocarla. No terminan de calzar muy bien las tablas de surf, pero para la foto creo que van a quedar bastante buenas. Dime ahí si a ti te ha gustado, porque creo que esto es un diseño bastante innovador. No lo había visto en otra marca o en otro diseño de auto. Todos estos son diseñados como ya ustedes lo sabrán por Jun y Mai. Y bueno, ya esto es como, por así decirlo, algo único porque ninguna otra marca saca diseños como lo está haciendo él. Me parece que queda increíble en este diorama. Está bastante, bastante bonito. Como les digo, dénse una revisada si les gusta este diseño porque lo hay en varios colores. Y bueno, ahí las tablas de surf a un costado del vehículo la hacen ver bastante buenas. Tiene apertura de capó y podemos ver ese hermoso motor que hasta un turbo se puede ver que tiene ahí dentro. Los faros delanteros no son pintados. Ojo con eso, son 100% en acrílico que aquí no hay nada de eso de que lo pintamos y nada de eso. No, queda bastante bueno. Esta Dabson 510 es una versión que también viene la versión clásica, pero en esta 4x4 para mí era algo que yo debía tener dentro de mi colección. Y llegamos creo que yo a lo mejor de este video. Las dos piezas que me volaron la cabeza apenas yo las vi. Quiero ser un poco énfasis en esto porque quiero que tengan cuidado a la hora de que ustedes vayan a comprar esto para que no vayan a tener confusión. Esto yo lo aprendí por pura experiencia o por arriesgarme no más. Este es un Porsche 993 con colaboración RWB. Según salieron 999 piezas de esto, la verdad no sabría decirte si realmente la salieron o no la salieron porque esto es un auto espectacular. O sea, yo no he visto algo ni siquiera que se le pueda acercar a la calidad. Vean ustedes todos los detalles que tiene, los rines, el escape, el alerón trasero. O sea, esto es una obra de arte, esto es una belleza. El precio 23 dólares, así como lo están oyendo con envío incluido. Muchachos, por 23 dólares les aseguro que ustedes no van a encontrar en reventa nada que se le parezca a esto. O sea, esto es... No hay nada que sea superior. En Hot Wheels no existe nada, en Johnny Lighting no existe nada, en ninguna marca se puede acercar a esto. Cuando ustedes vayan a comprar estos autos, la verdad es que en AliExpress no le hacen mucho énfasis a la marca. Esta marca se llama Street Warrior, así tal cual. Es una marca que yo nunca la había conocido y hay otras marcas como Time Micro y otras que son muy diferentes. Pero lo cierto es que la calidad de todos esos autos son lo mismo. Yo he llegado a la conclusión de que hay una empresa que los hace y hay distintas como distribuidoras que les compran los autos, arman una caja y agregan el auto ahí. Y ellos dicen, estos son mis autos. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado, por ejemplo, en Time Micro y en Street Warrior la misma calidad de auto. Este mismo nivel de detalle lo he encontrado. Y a veces cuando tú ves el auto no te dicen la marca, simplemente te aparecen las fotos del auto y ya está. Entonces tú te quedas con la duda, pero... O sea, yo les puedo decir que arriesguense porque no importa tanto de quién sea la marca, sino la calidad del vehículo. Y es algo que a medida que ustedes no lo experimenten no lo van a poder entender. Por eso es que estas marcas no son tan populares. Porque es que la gente simplemente ve las fotos y no tiene como una referencia. Pero si ustedes se atreven, se van a dar cuenta de que esas marcas que están en Aliexpress son de muy, muy buena calidad. O sea, es difícil explicarlo porque yo mismo lo viví en carne propia. Al principio tenía como ese miedo de que ¿será que me arriesgo por esta marca? Pero cuando los tuve en mis manos, yo dije ¡Wow! ¿Por qué estas marcas no tienen tanta popularidad? Y es por eso, porque lo que yo he llegado a esa conclusión es que en China los hacen, pero cada quien como que manda a hacer su pedido, hace su propia caja y dice ¡Esto es mío! Y punto. Pero es un tema que ustedes mismos van a tener que experimentar para que lo puedan comprender. Este es otro 993. La verdad, bastante limitado. Según lo que dice la placa, fueron 499 piezas. Y a mí exactamente me tocó la 74. Un número bastante bajo. Con el tema de las licencias, si ustedes me lo van a preguntar, la verdad lo desconozco totalmente porque la caja ni nada tiene licencias. Así que no sabría decirlo. Pero lo que sí les puedo hablar es la calidad que tienen los autos, los muy buenos acabados que tienen. Vean perfectamente ese sistema de escape que tiene con las iniciales ING. O sea, esto es una barbaridad. Los invito, por favor, a que tomen el riesgo de por lo menos comprar uno para que ustedes también puedan disfrutar y puedan entender de lo que les estoy hablando. Aliexpress es una, por así decirlo, una empresa que siempre se dice que es mala, que son productos chinos. Pero creo que han mejorado bastante su distribución, su calidad. Las personas que venden allí, la verdad, son bastante serias. Siempre te están comunicando dónde está tu paquete, cuánto tiempo va a tardar. Tienen muy buen sistema de distribución. Así que yo sí los invito porque muchachos se pueden llevar muy, muy buenas ofertas directamente comprando por allí. ¿Por qué yo les digo todo esto? ¿Y por qué yo soy tan insistente? Porque muchachos, me da también mucha lástima. Tengo muchos amigos que están metidos en el coleccionismo y a veces se frustran de no conseguir buenas piezas y que cuando las consigan estén a precios excesivamente caros. Creo que hay marcas que están sobrevaloradas y que creo que se están acostumbrando a que, bueno, ya tienen un público que les son fiel y que consideran que nunca los van a poder abandonar. Pero lo cierto es que allá afuera hay muchas marcas trabajando y no se necesita simplemente un nombre famoso para traer un buen producto. Júzguenlo ustedes mismos. No van a perder absolutamente nada con ninguno de estos autos. Los precios son competitivos. Y si no, simplemente compárenlo con lo que ustedes puedan conseguir en algún grupo de Facebook para que ustedes se puedan dar cuenta de lo que les hablo. Sin más, muchachos, déjenme en los comentarios qué les ha parecido este unboxing. Yo la verdad estoy bastante feliz con esto y los invito a que, bueno, se sumen a esto antes de que, por así decirlo, se sumen más personas y cada día se haga más complicado. Sin más, muchachos, los leo en los comentarios y recuerda, mi nombre es Arsén. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!